¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, ven las maniquitas! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya!